Este va directo al buzón de tu corazón Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos Con el correo tenga mi amor en el buzón de tu corazón Oye niña recuérdalo que te quedo más que a nadie en este mundo mi amor Y por eso yo te entrego a todo mi corazón Pa' que veas tú mi vida que yo soy el mejor No olvido de tu boca cuando fuimos a Venezuela No me olvido de esas cosas que parecen de novela No me olvido de tu cuerpo, no me olvido, no me olvido, no me olvido de tu gesto No me olvido nunca de ti, mujer Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores y 26 cartas a tu nombre Escritas en tantos aviones Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos Por el correo tenga mi amor en el buzón de tu corazón Caminando por la calle he recordado tus besos Pensando tantos momentos bellos En especial cuando estás sonriendo En nuestro viaje al Efe En aquella noche perfecta Nos fuimos de discoteca Bailamos Franco, De Vita y Fonseca Me acuerdo cuando fuimos a Gran Canaria Nos juntamos en la playa A las tres de la mañana Y cuando salió el sol Te canté una canción Pensía lo bonito que era de invertar con vos Un día bailar bachata Dominicana Debajo el sol De punta cana Sentir el calor Entre los dos Quiero que surja ya de nuevo una pasión Porque hoy amanecí Con el deseo de enviarte flores Y veintiséis cartas a tu nombre Esquitas en tantos aviones Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos Por el correo tenga mi amor En el buzón de tu corazón Lincoln Solo quiero demostrarte mis sentimientos Lincoln Tiene el buzón En tu corazón Dice Hoy amanecí Con el deseo de enviarte flores Y veintiséis cartas a tu nombre Esquitas en tantos aviones Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos Por el correo tenga mi amor En el buzón de tu corazón En el buzón de tu corazón